¡Papá, espera! ¡Estoy harto de ti y tu hijo! ¡Basta de juegos! ¡Y esta vez me permiten matarte! ¡No necesitamos hacer esto! ¡Nosotros sí! ¡Es lo que somos! ¡Puedo soportarlo! ¿Y tú? ¡Actor! El muchacho parece creer que has cambiado. ¡Pruébalo y detén esto! ¡Se acabó la conversación! ¡Lucha y muere! ¡No será suficiente! ¿Ya está? ¡Eres lo que el padre de todo hizo de ti! ¡Puedes elegir! ¡Usted es morir! ¡No, no piensa por ti mismo una vez! ¡Tu familia se está desmoronando! ¡Basta! ¡No actúes como si me conocieras! ¡No! ¡Basta casa a mi hija! ¡No! ¡Yo no! ¡Traes esto a mi casa! ¡A mi familia! ¡Actor! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Uno de nosotros muere hoy! ¡Aún no seré yo! ¡Thor, esto no es lo que tú darías! ¡Manten su nombre fuera de tu maldita boca! ¡Todo estaba bien antes de que Locke apareciera! ¡Casi me convence! ¡Me hizo creer que las cosas podían cambiar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué mierda estás esperando? ¡Tu hija! ¡Mi hijo la llama amiga! ¡Si intentas lastimarla! ¡No lo haría! ¡No sabes... ...lo que he hecho! ¡Sí! ¿Pero qué harás ahora? ¡Nosotros no cambiamos! ¡Soros... ¡Destructores! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Por el bien de nuestros hijos! ¡Debemos ser mejores! ¡Debemos ser mejores! ¿Por qué no está muerto? ¿Estás hablando? ¿Quién te dijo que hagas eso? ¡No hables! ¡No pienses! ¡Yo pienso! ¡Tú matas! ¡Es un maldito concepto simple! Sif tenía razón sobre ti. Solo no quería aceptarlo. ¿Qué es esto? ¿Te estrofeaste? ¡Sif! ¡Toma el martillo y mata a quien yo te indico! ¡No! ¡No! ¡No quería esto! ¡No quería... ¡esto! Trude... Todo fue... su culpa. Nos hicieron esto... a nosotros. ¡Ah! ¡Ah!